Nos encontramos con Pepe del Río, futbolista del Club Deportivo Estepona. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Aquí estamos tranquilos y deseando una pronta recuperación. Vamos a repasar tu trayectoria deportiva, vamos a ver cómo fueron tus inicios hasta llegar hasta la actualidad. ¿Cómo fueron todos esos inicios, Pepe? ¿Cómo te empezó el gusanillo del fútbol? Bueno, el que me conoce, el que conoce mi familia, sabe que el fútbol está desde muy pequeño en mi familia. Ya en vez de a los niños se les dice que traía un pan de baja de brazos, yo traía un balón. Gracias a mi padre, que en paz descanse, él me inculcó todos los valores del fútbol. Todo el mundo lo sabe que fue entrenador, futbolista. Y al fin y al cabo mi vida se basó en eso, en todos los valores, el compromiso y la disciplina que requiere este deporte. Y bueno, empecé jugando en mi pueblo, en la Unión Deportiva San Pedro. La etapa más formativa, de pequeño. Posteriormente, ya una etapa más formativa, más avanzada, firmé aquí en la antigua Unión Estepona. De la mano de un gran amigo mío, Alfonso Caravaca, que le tengo un aprecio y le mando un gran saludar a toda su familia, que le tengo mucho cariño. De su mano también iba Raúl Castillo, Pedro. Y tengo muy buenos recuerdos de aquellos años. Firmé con 13, 14 años, sin mal no recuerdo, en la Infantía Autonómico. Era la primera vez que se creó esa categoría, la primera vez que se jugaba esa categoría. Posteriormente, cadete preferente, de la mano de Nava. Y después, sin mal no recuerdo, cadete autonómico. Y posteriormente, creo que ese mismo año, tuve la gran suerte y la gran oportunidad de poder debutar con el antiguo Estepona, de la mano de Rafa Gil. Para mí es un orgullo, también le mando de aquí un agradecimiento, porque fue un pilar fundamental para mi carrera deportiva. Me enseñó muchos valores y, sobre todo, la experiencia que es disfrutar de los grandes futbolistas que había en aquel momento, y siendo un chabata joven. Temporada 2011-2012. Posiblemente. Unión Estepona Club de Fútbol, Club Deportivo Ronda. Partido también especial para ti, con tal ronda. Sí, bueno, todo el mundo sabe que mi segundo pueblo es Ronda. También tuve la fortuna de jugar en mi primera etapa senior en el Club Deportivo Ronda. Mi padre es de allí, mi madre es de allí. Y le tengo, sobre todo ese día lo recuerdo como un día especial, porque en un banquillo estaba yo. Y, si mal no recuerdo, mi padre estaba en el otro banquillo. Entonces, era como un enfrentamiento bastante curioso. Un derbi, un derbi. Sí, y bastante curioso. De dos clubes que, para mí, desde chico, que lo he vivido yo en tercera, eran dos clubes, y son dos clubes históricos. Aunque ahora están en momentos delicados, sobre todo de Ronda, que de aquí le mando mis mayores de los apoyos. Y, nada, acuerdo ese día como si fuese ayer y ya han pasado, si mal no recuerdo, diez años. Sí. Después vas, sales de la Estepona y llegas a la Cantera del Marbella, al Juvenil Nacional del Marbella, ¿verdad, Pepe? ¿O al Cadete? También, que de aquí les mando también un saludo, que ha sido también muy importante para mí, que me ha enseñado mucho. Y, nada, a partir de ahí, creo que mi último año de Juvenil, mi última etapa formativa, por así decir, ascendía a División de Honor con el Marbella. Porque tenía esa espinita clavada de no ascender durante esos dos años y, al final, pues, se consiguió el objetivo. Y creo que fue una de las primeras veces que el Marbella subió a División de Honor, que ahora, desgraciadamente, está en Liga Nacional. Pero, bueno, que siempre hay proyectos muy buenos y el Marbella es un gran club. ¿Termina tu etapa formativa en los equipos base en el Marbella y llegas al San Pedro? No, mi primer equipo senior firmé en el Club Deportivo Ronda. Estoy muy agradecido de poder firmar allí, aparte, como bien he dicho antes, en mi segundo pueblo, allí está toda mi familia. Y, gracias a Dios, tuve la oportunidad de jugar allí y, sobre todo, disfrutar muchos minutos. Creo que para un chaval joven lo importante es disfrutar de minutos, para ir cogiendo experiencias, para ir cogiendo sensaciones. No fue un año fácil, fue un año bastante complicado, no se cumplió el objetivo. Pero yo creo que aprendí mucho de ese año y, sobre todo, lo que siempre digo, que se aprende más de los fracasos que de los mismos éxitos. Porque, al fin y al cabo, los obstáculos es cuando nos podemos rezar, sí, tanto como persona como deportista. Se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿verdad? Seguro, seguro. Yo, mi manera de pensar es así. Creo que una persona que tiene obstáculos en su vida o en cualquier ámbito, no solo deportivo, personal, creo que al final se hace más fuerte. Se hace una persona dura y, sobre todo, valora mucho más estos momentos y valora mucho más lo que es el día a día. Termina tu etapa en el Ronda y, ya si no me equivoco, llegas al San Pedro. Sí, el segundo año mío firmo en mi pueblo, Unión Deportiva San Pedro. Un presupuesto bastante austero, bastante bajo, pero conformamos un equipo muy, muy, muy bueno. Hicimos muy buena temporada, si mal no recuerdo, chavales muy jóvenes. Si mal no recuerdo, creo que era el BB Boom San Pedro. Creo que nos salvamos bastante, con jornadas creo, bastante fácil, si mal no recuerdo. Y el segundo año también, ese año ya nos complicó, se nos complicó un poquito más la cosa, pero también se logró el objetivo que no era nada más y nada menos que la permanencia, con la categoría tan exigente como el grupo 9 de tercera. Cierras una etapa en el San Pedro y una nueva experiencia ahora en el Alaurino. Sí, bueno, creo que de los más actuales es el Alaurino. Allí tengo muchísimos amigos, si mal no recuerdo son casi cuatro años que he estado allí. De la mano que me llevó Antonio Maté, allí puedo hablar de infinidades, no solo de futbolistas, porque al fin y al cabo la gente ve solo lo que es el fútbol. Hablo del ámbito que rodea al fútbol, el pueblo. Creo que es un pueblo muy ambicioso en cuanto a fútbol, de buenas personas, que es al final lo que uno se lleva, que se lleva a buenas personas. Y mis años allí fueron bastante buenos, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Yo disfruté mucho estos años. También lo que digo, como dije anteriormente, muchísimos amigos de allí. Bueno, todavía los tengo, que hablo con ellos casi a diario, cada vez que puedo. Y bueno, el primer año, si mal no recuerdo, de la mano de Antonio Sánchez Frías, que de aquí también le mando un saludo, un gran amigo y un gran profesional. Hicimos muy buen año, muy buen año. Lo malo que al final por el tema de, si mal no recuerdo, el tema de los descensos, que había nueve. Los arrastres que llegaron a bajar hasta seis, siete equipos. Sí, descendimos, pero hicimos, si mal no recuerdo, 56 puntos, que creo que para un equipo en tercera, hacer 56 puntos y descender me parece bastante vergonzoso. Pero bueno, al final la categoría, como digo, las leyes y el reglamento no lo ponemos nosotros, viene desde arriba y al final pues se descendió. Me prometieron, bueno, no me prometieron, me dijeron que contaban conmigo el siguiente año en División de Honor. Yo nunca había jugado en esa categoría y bueno, también me lo afronté como un reto para mejorar como persona y como deportista, como futbolista. Y nada más y nada menos era el objetivo de ascender. Se ascendió, se ascendió de la mano de Francis, que también es muy buen amigo mío, tengo muy buena relación con él. Que también lo tuve como seleccionador en la cadete malagueña, que tengo un muy buen recuerdo de él. Y si mal no recuerdo, se ascendió a tercera con él y también lo tuvimos como entrenador en tercera división y hicimos un gran trabajo. Aquel año que comentas del División de Honor, desciende por los arrastros el Torremolino, el Alaurino. Y una temporada espectacular con el Estepona. Al final fue el año de la pandemia y ascendimos los tres. Sí, fue curioso la verdad, porque no sabíamos qué iba a pasar durante ese año, que fue bastante complicado. No solo a nivel deportivo, sino a nivel personal para todo el mundo. El ámbito deportivo era secundario y creo que si no se llegó ni a completar la segunda vuelta, no me acuerdo, alrededor de marzo por ahí se paró. Es que no me acuerdo exactamente, creo que fue por ahí. El primero de marzo. Bueno, se inició la cuarentena, por así decir, se pararon todos los deportes y no se sabía qué iba a pasar. Si mal no recuerdo, íbamos nosotros, el Alaurino creo que iba primero, Torremolino segundo, el Torremolino tercero, ¿correcto? La última jornada antes del parón, el Estepona llegaba como líder, que estuvo casi todo el año de líder. Perdimos en Cantoria, caímos a la tercera plaza, vosotros ponéis primero, Torremolino segundo y se para la liga. Sí, así es, es bastante curioso y no se sabía, como bien dicho, que no se sabía qué iba a ocurrir, si se iba a jugar otra vez esos partidos, que no se sabía. Y al final, bueno, tuvimos la suerte tanto vosotros como nosotros de poder ascender y creo que es una categoría bastante bonita, que tercera para mí es espectacular. Cierras la etapa en el Club Deportivo Alaurino y te llega la oferta, la opción de llegar a la Estepona. ¿Cómo surgió esta oferta, Pepe? Bueno, como todos saben, a principio, cada vez que se va a iniciar una temporada hay muchos proyectos, mucha gente que contacta contigo para ver cuál es tu posición. Yo le dije claramente cuál era mi posición, quería estar cerca de mi casa por distintos temas y me pareció un proyecto bastante bueno, no solo a nivel de ascenso, eso a finales secundarios. Yo creo que el proyecto que se está consiguiendo, que eso es bastante complicado, el bloque, se está haciendo muy buen trabajo, tanto de la directiva como del cuerpo técnico, me parece que se está yendo de la mano para conseguir, no solo el objetivo, sino que se forme un bloque y que no se quede solamente en un año, sino que esto surja para posteriores años y que se mantenga lo que viene siendo el bloque y claramente el proyecto, que no es nada más y nada menos que mantenerse en tercera y quien no, cada año y viendo qué ocurre. Firmas en el Estepona, la primera jornada de liga jugamos con el Málaga City, tiene unos minutos, jugamos la segunda jornada con el Atarfe y desgraciadamente que ha eleccionado en tu debut en el Muñoz Pérez, en el regreso. No, no fue así, fue contra el Arena. Con el Arena, entonces fue en la cuarta jornada. No, no sé si fue cuarta, quinta, no me acuerdo exactamente. Sí, la primera fue... Jugaba cuatro o cinco partidos, sí. Málaga City, Atarfe, Monachil y viene la Arena. Exacto, sí, recuerdo ese partido, maldita sea ese partido, pero bueno, al final eres un futbolista que te puede ocurrir en cualquier momento, no solo en un partido, puede ocurrir en un entramiento. Estoy bastante fuerte, ya estoy con muchos ánimos, tengo mucha fuerza, aparte con el apoyo tanto de la directiva como del cuerpo técnico y de los compañeros, yo sobre todo creo que lo estoy intentando lograr, sé que es un camino difícil, pero bueno, todos saben que es una lesión bastante grave, pero para mí yo creo que, como bien digo, a mí los obstáculos creo que los supero con mi carisma y con mi compromiso sobre todo y mi disciplina y creo que no tendré ningún problema en volver al terreno de juego. Llevas compitiendo varias temporadas a alto nivel, a alto nivel, tercera, división de honor y a pesar de 25 años, que puedes ser un veterano de la categoría, pero muy joven, Pepe. Sí, bueno, al final he tenido la suerte de poder disfrutar de muchos minutos y en grandes clubes, creo que eso es muy importante, creo que soy un privilegiado por poder haber disfrutado de esos momentos, pero bueno, yo me sigo considerando una persona que tiene muchísimo que aprender y creo que soy una persona bastante proactiva y me encanta el día a día y sobre todo que cada día aprendes algo nuevo y sobre todo si puedo ayudar a alguien lo ayudo y sobre todo también que me inculquen otros valores que a lo mejor yo no he conocido o que no los he entrenado, por así decir. ¿Cómo está viendo la temporada que están haciendo tus compañeros? ¿Cómo está haciendo el Estepona este año? Mejor casi imposible, ¿verdad? Pues claro, si dijese que está la temporada mal es obvio lo evidente, pero basta ya de, por ejemplo, decir que primero, que tal, vamos a quedarnos con el trabajo que hace tanto Hugo como Valdi, que creo que desde el primer día nos costó un poquito coger su idea, su filosofía de juego, pero bueno, a medida que iba empezando la temporada, a medida que íbamos avanzando ya empezamos a asimilar sus conceptos y hay que agradecerles a ellos la gran labor que hacen con los futbolistas, no tanto ya por tomar las decisiones, sino la gran gestión de grupo que está logrando y sobre todo que se ve aquí cada fin de semana y fuera, se ve perfectamente el gran juego que hace este equipo, que al fin y al cabo es lo que queremos, disfrutar todo del fútbol y que venga aquí una persona con su niño o con sus amigos y que haga disfrutar Muñoz Pérez, que eso es lo más bonito, creo yo, un domingo. Partido a partido, como dijo el otro, jornada a jornada, el objetivo cada vez más cerca, ¿verdad Pepe? Sí, cada vez está más cerca, pero claro, ahora el compromiso, la disciplina al fin y al cabo se tiene que ver, porque si ahora echamos todo y nos amarramos un poquito y decimos, eh, aquí estamos ya, está todo hecho, yo creo que no, el camino yo creo que todavía queda, se están consiguiendo las cosas, vamos bien en la verea, pero creo que todavía queda mucho, pero creo que no, no dudo nada de mis compañeros, creo que lo van a conseguir seguramente y sin ningún tipo de problema. Eh, Pepe, para el que no conozca a Pepe como futbolista, como jugador, que aquí en la comarca serán muy poquita gente, ¿cómo te define tú como futbolista? Bueno, diría que soy un futbolista bastante táctico y sobre todo solidario, tampoco no soy una persona que me guste valorarme a mí mismo, creo que el que, el que quiera saber cómo juego, cómo me desenvuelvo dentro del terreno de juego, que perfectamente cuando vuelva o cuando llegue otra vez mi momento de jugar, que venga perfectamente a verme y el que saque sus propias concursiones, que pueden ser buenas o malas, pero bueno, me considero un futbolista de equipo. Volviendo atrás en el tiempo, en tu época de canterano, ¿quién fue el entrenador que más te marcó, Pepe? Es que es difícil, es que he tenido muchísimos entrenadores y creo que al fin y al cabo decir a uno o a otro creo que infravalorar a los demás, creo que de cada uno, tanto de lo bueno o de lo malo, se sacan las propias conclusiones, tanto buenas como malas, y creo que se sacan muy buenas conclusiones, por ejemplo, como bien he dicho, de Alfonso Caravaca, que es una grandísima persona y sobre todo un gran profesional, he tenido a Rafa Gil, que fue el que me llevó hacia arriba, he tenido incluso de mí a Pablo Alfaro en el Marbella, he tenido a Carlos Guzmán, creo que de todos, de todos me llevo sus buenas cosas, nunca me quedo con nada malo de nadie, porque creo que eso es ser rencoroso y hay que llevarse siempre las cosas positivas de cada uno. Y también, pues nombrar también, como bien he dicho, a Antonio Sánchez Frías, a Franci, ¿qué más, qué más? Se me olvidará, Alguro, porque han sido tantos que, pero bueno, han sido muchos entrados los que me han marcado, tanto para positivos como para negativos, porque siempre se sacan las conclusiones positivas, lo negativo no tiene valor. Te voy a enseñar, Pepe, un vídeo de una persona, ha llegado a ti, ha llegado a mí, que has mencionado, a ver qué te parece. Este no es. Hola, señor de Río, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Pepito, vamos a ver. Voy a contar algunas cositas, algunos recuerdos que tengo de tu paso por el Club Deportivo Estepona. Recuerdo que llegaste en la temporada 2009-2010, infantil de segundo año. En el primer año de infantil ya nos enfrentamos, jugando contra ustedes, con el San Pedro, y a tu padre, por supuesto, ya sabes la amistad que tenía con tu padre, coincidimos jugando a fútbol juntos y ya me habló de que para el año que viene te quería que te vinieras conmigo para Estepona. También venía jugando Jaime, también con el padre Amador, también muy buen amigo mío, y también llegamos a coincidir jugando junto a fútbol, un pedazo de futbolista también. Y bueno, llegaste ahí los dos de San Pedro, Jaime, Jaime y tú. Además, esta temporada fue una temporada complicada, la 2009-2010, porque fue el primer año que la federación preparó la competición de Andalucía, ¿no? Entonces jugamos en autonómico y era la primera vez, nunca en infantil se había jugado en autonómico. Entonces no sabíamos contra quién nos enfrentábamos, cómo iban a ser los equipos, y la verdad que fue un año muy bonito porque lo disfrutamos bastante y había un nivelazo, pues lo mejor de Andalucía estaba jugando esa competición. Y bueno, recuerdo que el primer partido de liga, jugamos contra el Real Jaén, aquí en casa, y ganamos 2-0. Y recuerdo que tú marcaste el primer gol, Pepito, metiste un pedazo de fuera del área de loco. Y además, recuerdo la portería de arriba, la portería que da el polideportivo, marcaste el primero y el segundo lo marcó a Belito. Y yo digo, este futbolista nos va a dar una cantidad de alegría a este año tremendo, ¿no? Y así fue, pasamos un año genial. Y también una de las cosas más bonitas que recuerdo ese año fue que ganamos al Málaga, le ganamos al Málaga en su casa y le ganamos aquí, cuando nunca había ocurrido de que estábamos acostumbrados aquí que cada vez que venía al Málaga, pues nos metía un saco de goles, ¿no? A todos los equipos y en todas las categorías. Sin embargo, nosotros conseguimos de ganar tanto en el campo del Málaga como en nuestra casa. Cosas que no ocurrieron esa temporada, bueno, pues recuerdo también, es muy agradable, de que comíamos, almorzábamos todos los domingos juntos en mi casa. Pues entonces estaba la Estepona en segunda vez. Recuerdo que tú venías con Jaime, con Amador y con tu padre, veníais al Muñoz Pérez, Alfoncito también se iba al Muñoz Pérez, y en el descanso volví ahí, volví ahí dos, tres a mi casa andando, y ya Titani nos tenía preparadas las ensaladas, tenía preparadas unas pachas, bueno, ya sabes, la comida deportiva que tiene que comer un futbolista, porque aunque era ahí niño, así os trataba, ¿no? Al igual que cuando, los buenos momentos que pasábamos cuando íbamos en el autobús, cuando pasábamos en el legado, lo que disfrutábamos, y todos los padres que viajaban, y por ejemplo, recuerdo, Amador y tu padre siempre faltaban a ningún partido, o la nevada que nos cayó en Jaén, lo bien que lo pasábamos, ¿no? Y bueno, hay muchas anécdotas que teníamos de esa temporada, que la verdad que nos lo pasábamos bien, lo disfrutamos. Alfonso Caravaca, más que un entrenador, formasteis una familia, ¿verdad, Pepe? Sí, bueno, le tengo un cariño especial tanto a él como a su familia, porque también tengo muy buena relación con él. ¿Te has emocionado un poco? Sí, bueno, es que son recuerdos bastante, bastante bonitos, y que recuerdo a una persona en especial, y la verdad que me ha emocionado bastante. Y nada, que le tengo mucho aprecio a él, tanto a él como le digo ya a Titani, que le tengo mucho aprecio, aunque ahora los vea, no los vea mucho, pero yo los llevo siempre en el corazón, son buenas personas. Pues nada, Pepe, me ha encantado esta entrevista, acercarte a los aficionados del Estepona, que conozcan un poquito más la parte, sobre todo la trayectoria deportiva del futbolista del Club Deportivo Estepona, como fueron sus inicios hasta llegar hasta la actualidad. Pepe, encantado. Encantado yo, un placer. Muchas gracias, campeón. A ti.